Hola amigos, soy Hernán Morbina Joiro, orgulloso socio de Psycho desde 1982 y con la alegría y la autoridad que me confiere el tiempo para decir que estamos en presencia del mejor Psycho de la historia. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy que he ganado en casi todas no dudes que seguirás en mí. Trata ser mientras se pueda conmigo feliz, solo se tiene la dicha un instante no más. Es nuestro trabajo ayudar a Psycho a que llegue a ese 100% que todos han dado. Un abrazo. Todavía no falta quien me la llame, que soy travieso a mi reina coqueta, siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta.